Hoy haremos gelatina de cerebrito. Aquí les dejo los ingredientes. También usaremos estos moldecitos. Y con una servilleta les vamos a quitar el exceso. Y estos son los ingredientes. Tres gelatinas de fresa para leche. Seis tazas de leche entera. Dos leches evaporadas. Una leche condensada o lechera. Y una media crema. Calentaremos cuatro tazas de leche para disolver la gelatina. Y vamos a integrar las tres leches. Y incorporamos muy bien para quitar todos los grumitos. Y una vez la leche bien hervida, la agregamos a la gelatina. Y una vez bien disuelta, le agregaré las otras dos tazas de leche fría para poner a temperatura ambiente. Y agregamos a las tres leches. Y vamos a agregarla a nuestro molde. Y para estos esqueletos, como la quiero un poquito menos rosa, usaré café. Y para esta usaré negra. Y esta me la pidieron con gancito. Entonces le agregué gancito. Y para ponerle el gancito, se pone la mitad de la gelatina. Se deja semicuajar. Y ya una vez semicuajada, se le pone el gancito. Se le pone otro poquito de mezcla de gelatina. Se mete a semicuajar. Y una vez semicuajado, se llena. Porque si no, el gancito se levanta. Y es hora de desmoldar el cerebrito. Lo dejé toda la noche. Le puse gancito. Y lo vamos a desmoldar. Y para hacer sangre comestible, usaré poquita leche condensada y pintura roja. Y para hacer sangre comestible, usaré poquita leche condensada. Y así nos quedaron estas. También usé gancito para ellas. Y para las calaveritas usaré pintura negra. Y con un palillo, le vamos a hacer los dientes. Y con esta brochita, le haremos los ojos y la nariz. Y para pintarle colores, le usaremos estos lápices que son comestibles. Y con ojitos, usaré estos. Y con ojitos, usaré estos. Y así nos quedó esta hermosa gelatina de Halloween. Un cerebrito y calaquitas con sus respectivas fantasmitas, calabacitas, brujitas.